Infraestructura de primera, pero los problemas de siempre. El doctor de pediatría es muy grosero, gritando desde allá, Ramos, Ramos, ¿qué pasó? Pues tiene que levantarse. Se molestó porque le pregunté, y allá pues ya le dije que tanto pregunta. Y otros que se van acrecentando, a medida que se escucha más que el 10 no tiene dinero. Un proceso de desinversión de más de 5 mil millones de dólares. Que espere la cita nomás, en la cual yo no puedo esperar ya la cita porque estoy sangrando. ¿Para cuándo le dijo la cita? Tengo para el 30 de enero. Puede que el paciente haya tenido un sangrado. Si la enfermera verifica que sus signos vitales están estables, puede esperar. Y aquí la intríngulis. Las ponderaciones médicas pueden tener lógica, pero en el hospital de Milagro, donde se sucedieron estas circunstancias, para el usuario se traduce en mala atención. Y la gente, como sucede en el hospital de Durán, también pondera, comprende y se tranquiliza. Pero reclama cuando la situación es extrema. Al papá de ese joven le habían programado una operación de cataratas internas para este sábado 10 de enero, desde octubre del año pasado. Y ahora nos llaman un día antes del día de la cirugía y nos dicen que no, que ya no puede operarles porque la cirugía de los días sábados se han suspendido. Ya hablé con el médico y me dice que él tiene su agenda muy ocupada. Entonces hasta más o menos julio. El domingo se da una atención diferente. Hay una renumeración diferente a los médicos que trabajan en esos días. Pero por ahora todavía no está autorizado. La semana pasada sí estaba realizándose la cirugía. Y también reclaman cuando, pese a que ha aportado puntualmente, le tocan el bolsillo. Señora, ¿usted qué no le han dado? La Lozartán. Lozartán, ¿eh? ¿Tampoco le dieron? No, dijo la doctora. ¿Hace qué tiempo fue eso? Más o menos un mes. Hay proveedores de medicina incumplidos, según los directivos de las casas de salud, que pasan a una lista roja y ya no son más contratados. Y se trata en el menor tiempo posible de suplantar la necesidad de esa medicina que escasea. Ahora ya hay, pero la mala impresión quedó. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.